¡Mételo en la calle! Vamos a entrar en varios temas, como que a ti te descubrió Nicky Jam, pero antes de eso, primero yo quiero saber quién es Jordisi. Bueno, yo soy un simple muchacho de aquí de Elbrón. Yo comencé, fui fritaleando a los 12 años. Yo soy de Santiago, de los ciruelitos. Yo me he pasado jugando vaquebol, pelota y en cada sitio que yo estaba era improvisando. ¿Santiago tú eres? De los ciruelitos, del barrio, ya tú sabes. Y yo lo que me pasaba era improvisando con todo el mundo. Yo jugaba en una liga de pelota y era improvisando, improvisando. Y fui escribiendo hasta que yo dije, no, esto es lo mío. Y comencé ahí y estamos puertos para esto. Di que son los duros de la city, pero tú lo quieres un Lamborghini. Manito, deja tu miri miri que tú tienes siete caras, tú lo quieres un Alcohiri. Dice, mire, 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 mire ¿Cuánto año tú tienes? 23 Ah, pues tú eres un menor todavía O sea, tú estás en el momento de poder darle duro a la música, ¿tú me entiendes? Porque los artistas mayormente se pegan a los 24 ¿De los 24 o 23 por ahí? Yo cumplo año en octubre 30, me tengo que pegar el 29 ¿Tú estás preparado para la fama? Claro que sí ¿Heavy? Heavy Te veo decidido, manito No, porque de verdad, yo tengo la calidad para meterme feo Normal No, yo escuché tu música, yo vi que ya tú tienes una calidad Lo que pasa es, mira, cuando tú me encuentras como artista Que tú dices, mira, aquí es que yo soy duro Ya no hay nadie que te pare Y no son uno ni dos discos que tengo para pegarme Son ocho, nueve y diez O sea, que tú estás grabando constantemente Constantemente Y discos de calidad Hoy mismo va a salir un video mío a la sede de la tarde Le llamo a donde está ¿Qué género tú te sientes más cómodo? Trap bow Pero que el dembow, el trap bow que tú haces como diferente, man Yo siento como unos colores como interesantísimos Como el flow, el wave como de Nueva York Oye, que lo que pasa, yo a los dembow yo le meto cotorra Y también a la cotorra le meto un coro que la gente se identifique Vamos a suponer, yo tengo un tico que se llama Alcoiris Que se fue con el tico que me buscó Dignity Young Alcoiris no te estoy hablando a ti de los colores Te estoy hablando del Alcoiris, de la gente que tiene siete caras Entonces Alcoiris yo te lo convierto diciéndote a ti que tú eres hipócrita ¿Tú me entiendes? Entonces yo te traigo frases nuevas, te traigo cotorra, te traigo coro picante Lo único que me falta es eso, pa' yo tú sabes Ya Ahora me ha dado pa' oír a Ricardo Aljona Ricardo Aljona Ricardo Aljona Normal, pues inspirate Ibai José José Y yo casi no oigo dembow ¿Y cómo tú traes un Ricardo Aljona? O sea, esa inspiración musical al trap loco, eso es algo rarísimo No, porque si tú te pones a oírlo, Ricardo Aljona tiene su cotorra Sí Yo ayer le estaba diciendo a la mujer mía, oye Oye, que cotorra dice ese tigre Yo le besé hasta la sombra y un poquito mal a ti Pues yo, pero venga acá El tigre tiene su cotorra Qué vainita suave, tiene su cotorra Entonces de ahí uno se impira Ya Aunque yo dije que le copia a Ricardo, pero eso te abre la mente Te abre la mente a otro tipo de música ¿Cómo pasó lo de Nicky Jan? Nicky Jan te descubre, te tira, o tú le tiras a él, ¿cómo fue? Eso es lo bacano, que yo ni siquiera le tiré Yo ni siquiera lo tagué en ningún lado Yo agarré, tiré mi tema alcoíris Yo dije, yo le voy a invertir hasta los pantaloncillos, ese disco Ya Le invertí lo que pude Llegó a 300 mil views de todo orgánico Y de ahí Yo veo que a las 8 de la mañana me sigue Nicky Jan Y le daba el video Yo, coño Yo tuve que Tú sabes, hace me hacían los ojos Claro Dije, espérate ¿Fue Nicky Jan que me escribió? Un fanpage de esos raros Sí Entonces él vino y me siguió Y yo dije Mierda, lo que yo los dos días Nicky Jan escribiendo, me loco Oye, espérate Yo los dos días le digo Gracias, pero yo dije en aceite Después me tira como la semana Bárbaro, ¿tú te cotizaste con Nicky Jan? Sí, porque yo no supe cómo reazonar en verdad Ya No me cotice, no quise como tú sabes Ya Pero él me escribió, él me dijo muy duro y de todo Ahora Nicky Jan te manda un mensaje Yo sé que tú me estás viendo Ahora llévame para Miami Para los tigres duros Que ya estamos ready Porque esos tigres comienzan a verte ¿Me entiendes? Primero analizaste y esto Pero si es un tigre de esa manitud Me la da Yo estoy bien No, tiene que darle Y no tanto eso También me siguió Pepe Quintana O un flow Montana ¿Cómo es? Una visión Quintana Una visión Quintana Claro, yo conozco a Pepe También me siguió Y J Balvin también me comentó Entonces eso pasó en un transcurso Como de tres o cuatro meses Si gente así te comentó Significa que tú estás haciendo algo muy bien Es lo que te estoy diciendo Y toda mi vida Toda mi carrera lo he hecho independiente Nunca he tenido que ir con equipo de trabajo concreto Claro O sea, he tenido muchos asistentes Como que me manejan y eso Que me ayudan Me conozco a la magia de Richie Cruz Que me trajo aquí Oh, Richie Que siempre está conmigo Pero siempre lo he hecho yo todo solo Todas mis inversiones todo solo Entonces para tú llegarle sueltita De ahí a ahí así Es que lo estoy haciendo bien Claro, claro ¿Cómo está tu relación con los muchachos del patio De República Dominicana? En eso yo estoy ahora mismo Porque en verdad Tú sabes que aquí es más difícil Y penetrar Porque aquí casi no hay medio O sea, allá tú te encuentras Con un telemicro Con un de Tremot Tremot Y todo eso Entonces ahora mismo Me mantengo viajando Yo he viajado ya dos veces este año Y me voy ahora En dos semanas de nuevo Hice un pequeño media tour En julio Fui para el de Tremot Tremot Fui para el Mía Fui para un mortal Mía no te agarró el huevo No, a mí lo que le dio fue su boche Yo tenía que estar allá a las 10 de la mañana Y llegué a las 10 y 2 Estaba dándome un trozo de boche ¿Te dio un boche porque ya está dos minutos tarde? Dos minutos Tú sabes Yo voy a decir una palabra Vamos a cuidar a mi hija Pero Estoy haciendo esas conexiones Ahora quiero grabar con Leo Con uno de los productores Que está matando para allá Y a ver si Mango para el de featuring Pero en verdad estoy en eso Ok, ok Colaboraciones con los muchachos del patio Yo he grabado con Chimbala He grabado con El Cote También hice una gola Hice un colito querido Fotele duro a nivel de track bow Muy duro Pero yo lo metí en un track Tú lo metiste en un track duro Necesito un dembow Ya Ya no Un dembow Tú sabes Tú sabes que el género que está funcionando Llama el dembow Hablando de pegada De tema Tú sabías que ahora La forma de promocionar República Dominicana ha cambiado Si tú no haces un chime Tú no te pegas Un chime Tienes que desnudarte En cuérate Date un tinte rosado Sí Es así Ey, espérate ¿Qué pasó con eso? No, Kiko es mío Ah, no, por si acaso Oye, Kiko no se imagina La pampara prendía Oye, desde antes del Pegase Yo lo escuchaba a él Desde que hacía tres Entonces yo siempre Preguntaba a mí El middector Le dije Cuando él se pegó Él se lo merece Porque él tiene pilas Sí, sí, sí Se lo merece Con ti se lo quiere y de esto Se la merece Ya ¿Qué viene para 2020 contigo? Bueno, hoy mismo sale un video A las seis de la tarde Se llama donde están Un track bow durísimo Estos tigueres me quillan pila Es que ninguno a mí me la dan Mango a tu jefe y no hago fila En esto Llámame yo el Lantarsan Los bultos de ustedes son todos ajenos Son toditos de Alejandro San Ya yo sé por qué me tiras tanto Porque la jefa que enamora Son toditas mis fans ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los cueros? Que tengo dinero Tengo dinero No le hago caso a todos estos guardes Pero el que se pase Yo le saco el teo We're my bag ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los cueros? Que tengo dinero Tengo dinero No le hago caso a todos estos guardes Pero el que se pase Yo le saco el teo We're my bag Más rápido que un policía Atrás de un atracador Tres cadenas en mi cuello Que hasta así cogió temor Treinta mil en la muñeca Y no te hablo de baby door Yo hablando de ustedes Lo que parezco un abusador Ustedes lo hacen Voy pa'l de like Yo te meto tantas Para que el tatuaje se te cae Me ven de lejos Y lo que dicen We're my bag Tú me vas a llegar Cuando tengas par de árabes De empleado en Dubai Nuevo gobierno Llegué rompiendo ley Ustedes derrapean Malo Guaribo a José Reyes Con una nota como Que estoy compupeando En la calle Volanteando Tú quieres que te atropelle Y también vengo con otro video Que eso es video tras video Y promoción Porque ahora estoy más puesto Que una foto Que esté frisada Ya Banana pa' tu coco Voy a grabar el video Ayer en diciembre Santo Domingo Y eso es lo que viene Es pila de video Y pila de promo Señores sigan a Jordisi Síganlo El muchacho tiene Demasiado talento Aquí después de esta entrevista Vayan y búsquenlo en Google Búsquenlo en YouTube Y vean su música Vean que tiene Demasiado talento Y lo mejor para usted Mi hermano Gracias hermano Mucha bendición Su red y ahí Arroba Jordisi Aquí Arroba Jordisi J-O-R-D-I-C-T-Y Síganme en YouTube Y sintonicen Que hoy a las 6 sale un video nuevo Ustedes saben que lo que Dale papá Bendiciones Lo mejor para ti Mite a la calle Este fue Jordisi En esto que se llama ¡Juele a la calle! ¡Juele a la calle! ¡Juele a la calle! ¡Juele a la calle! Bendiciones